Juntos tú y yo podemos vencer si en el poder de Dios sabemos que todo lo malo Él lo borrará todo pecado Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si fuera tu fe como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Dios es amor, lo debes creer Para que Él en ti sostenga tu ser Todo lo puede, si esperamos con fe Todo lo sabe, si confiamos en Él Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si fuera tu fe como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si fuera tu fe como un grano de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer 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 Gracias.